¡Cara de gato naranja! ¡Cara de gato naranja! ¡Cara de gato naranja! ¡Fastan da furios! ¡No! ¡Era la de Gran Turismo! ¡No se pierdan la reseña el sábado que viene! ¡Ja! ¿Qué tenía que hacer aquí? ¿Por qué no puedo brincar? Parece que estás perdido. ¿Qué necesitas? ¿Ah? ¿Le puedo mostrar un objeto? ¡Excelente! ¿Qué le puedo enseñar? ¡No! Entonces serás feliz ¡Venga tu orgullo! ¡Seas egoísta! ¡No tan mirable! ¡Si tú sabes! ¡Da! ¡A! ¡Mor! ¡Sí! ¡No sé por qué! A veces corre muy bien y a veces en él Seguro que lo más pasando es poner mucho por una botella de Super Spirit Ah, todos por aquí contaron estos símbolos de los forasteros Viven los pisos superiores Pero no tengo otro objeto ¿Qué le voy a enseñar? Toro, toro, toro ¡Uy! ¡Una pelota! La zona del comercio del mercado Si tú das algo, yo te doy algo Cambio, ha sido de sencillo Esto es una partitura Una obra maestra, un artista muy famoso Te costará una lata de bebida energética Eh, no tengo Cabres eléctricos, lo mejor del mercado Te cambiaste esto por un detergente Super Spirit ¡Eso sí tengo! Tres latas de bebida energética No puedo perderte menos Ok El mercado Ah, pará de... ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Qué pasó, Maydard? Tengo suerte de tener estos objetos Para defendernos de los urbes Los urbes están llenos de amenazas Y dos preparaciones clave Ah, vemos con la abuela Sí Mira todas las camas vueltas que hay en esta postura Son como monedas Caídas del cielo o de alguna parte Ah, porque sí son del cielo Corre gatito, corre A ver cuándo nos salen la falta Los Razer ¿Las Razer? ¿Las tarjetas? ¿Cuál? ¿O qué? ¿O cómo? ¿O cuál? ¿Uha? ¿Sí? ¿Qué pasó, Maydard? ¿Cómo va ese gato? Ah, no sé Creo que ya me tardé Creo que el juego duro mucho menos Pero sigo estando bien cotorro ¿Dónde estaba la abuela? ¿Cómo corría? Ah, tengo una lámpara Ahí está la abuela Sí Hola, abuela Sí, tengo cable eléctrico Yo no quiero ver romanos por una semana Oigan, no me han dicho Que no estoy Ah, ahora sí estoy Pero estoy bugueado Qué bien ¿Por qué siempre me lo aplican? Ahora sí, aquí estoy Gato es coreano Así es Gato sí es coreano Ahora tengo un poncho ¿Dónde puedo poner el poncho? No Parece una prenda caliente Es perfecta para un robot frío Ok Vamos a llevarse a algún robot Es perfecta para un robot frío No Claro En fin Lo que esperaba Me suena Y No Si Trabajo No 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 ¿Qué pasa, Zou? Se dejo el lugar green, lo comprendo. Ba-ba-ba, Bailón. De rato te caigo. Ánimo con el gato, Tito. No me puedo meter. No me puedo meter. Uh. Recuerdo. Ah, muerte de los humanos. Zou. Jajaja. Ay, no, se dice humedona. Byron es lord sin feudo. Hola. ¿Cómo será la muerte para una ella? Excelente. ¿Qué? ¿No puedo sacar más? Qué asco. Para, para, para. Ah, no, aquí es donde llegué. Corre gatito, corre. Corre gatito, corre. Chale, todos contestan lo mismo. Oli. Uy, creo que no he rañado aquí. Ábreme. Déjame dorar. ¿Alien de por acá? ¿Están en charape? No. Ah, es nuestro amigo de la chatarra. No. Chí. Vamos con el hippie que toque. La forma en que calculas esta noche. Es buena. Escucha. La forma en que calculas esta noche. Mañana. La forma en que calculas esta noche. ¿Qué pasa, Pipe? ¡No me hagas a Miquel! ¿Cómo pasa, Pipe? Chicos de vacaciones, Pipe ¿Por aquí había algo? No Oye, ¿a quién le tienes que dar el zarape? Gracias por el juego ¡Ánimo, Pipe! ¡Chichéñol! Ahora tengo mejor... ¡Excelente! Y luego lo juegas en directo y lo juego a ver qué tal Dark Woods Se ve tenebroso Camarero, lavandería, ropa de la abuela Programación Elliot Y pa' dónde era Prendenme la luz Yo ahora tengo menos PC La última actualización del Phasmomedio en todo el queso Ya no me voy a poder strepear Esto es la abuela No, aquí no ¿O aquí así? Ah, mira Nada, ya había estado aquí No, no, ya había estado tirando unas cobertas Es muy divertido Pero nuestro vecino abajo no está de acuerdo Así que nos estamos tomando un descanso Bueno ¡Uah! 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 ¡Ah! ¿No? ¿Pueda lucir? ¡Ay! ¿Qué es eso? Fuente de alimentación de ventilación Pues lo quito Hay que tomar tomar cuenta, puercas Tickin,ickin,しくintintintintintintint ¡Ah, qué bárbaro! No había nada, no había nada. Creo que era para enfrente. ¡Qué burro! Creo que era para enfrente. ¡Qué burro! ¡Qué burro! No puedo brincar para allá. Esto es algo que me falta aquí. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? No. 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 No hay fallo en el diseño del transeptor. Pero creo que descubrí cómo solucionarlo. Esta es la ecuación. Con eso creo que podemos ayudar a Momo a reparar el transeptor. Si puedes comunicarse con niveles superiores, quizás sí podríamos subir. ¡Sí! Vamos con Momo. Como llegábamos a casa de Momo. Creo que tengo que entregar un sarape. No me acuerdo quién, pero hay que entregar un sarape. Aquí está. ¡Vamos! Ya llegué. Hola gatito, ¿sigues buscando esos cuadernos que no valen para nada? ¡Claro! Es bantazar, ¿verdad? Nunca entendí muy bien que hablaba la mayor parte del tiempo, pero era muy sabio. ¿Un momento? ¿En serio encontraste todos los cuadernos de mis amigos? ¿Qué es esa nota? ¿Se debe reparar el transeptor? Increíble. Esto significa que deberíamos poder comunicarnos afuera de los suburbios. Clementa de Nismaltazar Dog. Siento haber dudado de nuestra causa. Les prometo que tendrán una forma de llegar a la superficie. Gracias, tal vez podamos encontrar forma de que subas. Ahora arreglemos este transeptor. Siiii. Siiii. ¡Vuala! Funciona. Acompáñame. La segunda parte. ¡Galos de todo. Síiii. La segunda parte. Síiii. El Ah, ya voy, ya voy. Desde por ahí arriba, a veces es difícil que sobresale de los demás. Si el señor está saliendo en lo más alto de esta torre, deberemos de poder comunicarnos con toda la ciudad. Mis amigos pueden estar todavía por ahí. Si hay una salida, los sabrán. ¡Woohoo! Ya se han unido suficientemente pequeño rápido para viquear a los turcos. Te necesitamos, amiguito. Llévanos hasta el cielo. Ah, que gandalla le cerró. Entonces ya, no voy a poder hacer los demás encomiendas. Nooo, qué asco. Eso es increíble. Uy, te rezas. Ay, no, ahí salen esos bichos. Ay, una mala ropa. No, 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 no. Ay, no, 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 no Oh, ya vi en el Ah, ya, ya, ya Uy, ¿qué es eso? Uy, ¿qué es eso? Los opresores no podían hacer nada. Era una forma en que la gente volviera a ver los colores como en el exterior. Creo que ha hecho todo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Tienes que regresar o ya fugis hoy? ¿Están esas...? ¿Algo le pasó a los humanos que parece que murieron? ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Me atreí! ¡Aaah! ¡Jejeje! ¡Efe! Y solo hay robots Pero creo que no está tan largo el juego Mucho más sencillito Pero tiene cosas muy chidas Que me las pensaron muy bien Hay que regresar a la chamba ¡Chanclas en el de Baran! Pues sí, ni monstruo ¡Ánimo y fuerza! Al menos te puedes escapar un ratillo ¡Mamá que sea! ¡Uy! ¡Corre, gatito! ¡Corre! ¡Uy! ¡Corre, gatito! ¡Corre! ¡Ah! Vale, bro, nos vemos otro día más Relax, Valdebran, muchas gracias Por haberte pasado Espero te sea relax el término del día Qué chido verte por acá Ánimo y fuerza Ahorita luego nos vamos al overwatch Nico, cooperan los responsables De la gestión de la basura Como la basura de los niveles superiores Se acumulaba en los subsubius Intentaron restaurar una bacteria Que desolviera toda la basura Después de que los humanos desaparecieron Esa bacteria mutó al crecer Deberaba mucho más que basura Y ahora tenemos a los urbs Mucha cosa Son bacterias No Sonura 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 Suspiración Sonura 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 ¿Cuánto era un chisme eso? ¿Cuánto era un chisme? 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 ¡Ah, eso no es un chorro! ¡Ah, no, ya me lo! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! No entiendo por qué algunos recuerdos vuelven y otros no Pero ahora estoy seguro de que este es mi propósito Tengo que abrir la ciudad Vamos, regresamos y buscamos a Momo Ahora que conectamos el transmisor Quizá podamos obtener ayuda ¡Hola! ¡No, no, no, no hagas eso! ¡No, no, 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 no! ¡Momo! ¿Dónde está Momo? ¿Dónde está Momo? ¡Excelente! Ya ve a algunos equipos al bar para aprovechar su antena Reunámonos ahí Cerré la ventana pero el código para abrirla es bastante simple Es este Ten cuidado ¡Tremendo! Tremendo el B12 esto tronco Tremendo el B12 es todo tronco Tremendo el B12 es todo tronco ¡No! ¡Ay, no hay robots! ¡Gracias! 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 ¿Quieres algo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tengo que buscar al robot que tiene frío! ¡No hay robot que tiene frío! Yo creo que no era. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Cuál era? ¿Qué robot era? Ay, ayúdame, chat. ¿Cómo por ahí no? ¿Qué pasa, drogas? ¿Cómo por ahí no me gusta? ¿Cómo por ahí no me gusta, drogas? Chavales, todos están acá bien, bien valviajosos. Ya saben quién es, cuál es el robot que le tiene que dar un poncho, el poponcho. Chavales, todos están acá. Chavales, todos están acá. Chavales, todos están acá. Chavales. Chavales, todos están acá. 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 pequeñín muchos lo intentaron jamás termina bien en fin se los advertí no es asunto mío tremendo borrachín hicimos su padre todo solía ser un gran científico estaba trabajando una nueva arma para luchar contra los urgs hace muchos años se fue a probar el dispositivo y nunca regreso hicimos jamás fue el mismo desde entonces no es que se hicimos nada más está asustado como lo estaba yo si doc fabricó un arma entonces podemos unirnos en los forasteros en su libreta doc mencionó un laboratorio secreto varias veces y eso es donde debe estar trabajando en ello debería haber una pista en el departamento decimos vamos sí superamos su bata de flamingos no 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 Bueno, ahora de esperar Esta sucedería es bastante difícil para civiles Yo no quería saber nada con los forasteros No me ayudará, pero tú, creo que tengo una idea Ok, regreso Miren el estremillo Ah, vaya Toma el cuaderno de Doc y muestra Seleccion Tiene mucha información que nos podemos Cambiar de opinión Voy a ver el bar para intentar Restablecer comunicación con los demás Ah, claro, restablecer comunicación Tremendo Ah, no, seguimos ¿Qué estás haciendo aquí? Ya te dije, atravesar las alcantarillas Es una misión suicida Déjame en paz Si te enseño esto Un momento, esto es de mi papá Vaya, no lo sabía Hay una habitación secreta aquí en nuestro departamento Pero, ¿dónde? No hay nada ¿Qué tal ahí? No Ya le destroce aquí el candón ¿Qué onda aquí? El tiempo lo dirá ¿El tiempo? ¿Dónde está el reloj? Uy, no, se fue el otro Y ahora Aún me había fijado en ese código Pero no lo había visto antes Ah, ya el tiempo lo dirá Ah, que me dieron de aquí ¿Qué hora son? Dos, cinco, uno, uno Tremendos puzles Ni me dice nada, chale Hola, aquí están los bichitos Sonidos bonitos, pero nunca amigables Bacterias antiguas de la época humana Comen todo tipo de materiales Visión total en la oscuridad Reaccionan a la luz intensa Hola Nunca había visto esta habitación No puedo creer que haya podido ocultarlo Todo este tiempo Estos planos deben ser para su arma Contra los surcs Papá siempre fue muy reservado Con su trabajo Dijo que el arma funcionaba en teoría Pero necesitaba probarla en la vida real Se fue a las afueras de los suburbios Y nunca volvió No Los surcs oficialmente ya no están bajo control Ahora comen metal ¡Joder, primero! ¿Encontraste algo interesante aquí? ¿Es que tengo que encontrar algo? ¿Eh? 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 No, 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 no... ¡Joder! Ok, entonces hay que buscar algo Ah, por esta caja Buenas, que cuentan, que onda Big Bird Nada aquí, tratando de encontrar algo para enseñarle a Simus Queremos descubrir lo que ha perdido a su padre Tras tratar de querer acabar con los Zoraks Un momento, de acuerdo, esto es un rastreador Mi papá siempre usaba ese rastreador para el riqueado Donde está, tal vez podamos usarlo para encontrarlo No puedo creer que mi papá sea comida, me extraña mucho Mientras son armas para los Zoraks, ¿verdad? Mi papá se fue con una Solo tenemos que reparar el rastreador para poder encontrarlo Seguro hay en los suburbios que puedo oír Ven conmigo, te abriré la puerta ¡Tú comandos! Clásico, un cinto de gasto Si está en un lugar de asalto, tíralo Si puedo hacer mucho ruido Blush Gracias Pues vamos con Momo Momo es el chido Ahí es de nuevo Juxi, mira las usas que tiran la basura Cuántos tesoros Deberías ir a avisar al comerciante Hay algo para todos ahí Yo estoy tranqui, como aquí está noblado y fresco Me quedé en casa y estoy disfrutando del clima Ah, sí, por acá también está Nobladín Y me voy a quedar ratito Me voy a hacer un capsito Hola, el camarero ¿Qué hay ahí? No, nada A ver, Jacob Dijeron que tú eres el chido Qué objeto tan bonito y raro También conozco a un tipo que regla cosas así Tiene mucho talento Aunque es un poco bueno Ya verás Se llama Elliot Su vecino está justo a la izquierda Cerca de la tienda de la abuela Tiene la puerta llena de letreros Buenos con Elliot Está llena de letreros ¿Qué? Aquí Programación Elliot Llama a la puerta y espera que abramos Ábrame Quiero entrar ¡Elliot! ¡Elliot! Sí, te puedo ayudar Y no, no es Vaya, qué pedazo de rastreador Es el modelo Toyma VR2000 Voy a rastrear a cualquiera en este aparatito ¿Me permites? Sé cómo repararlo Pero cuando estoy temblando así No puedo usar el teclado No sé si estoy enfermo O me pasa algo No me siento bien No puedo trabajar cuando estoy temblando Así que tienes una manta Para el rastreador Guiño, guiño ¿Qué tal un poncho? ¿Dónde lo encontraste? Es increíble Deja que me lo pruebe No Ay, ¿por qué hacen eso? Mira, ya no tiemblo Puedo trabajar de nuevo Gracias Ahora ya puedo arreglar tu rastreador Déjame echar un vistazo Solo tengo que actualizarlo Y una cosa más ¡Voilá! Tremendo Aquí te lo tienes Pequeñín, buena suerte Espero que encuentres a quien buscas Gracias Tremendo 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 Deja que te Ya tu eres Tremendo Tremendo Voodoo Tremendo ¡Abreme, por favor! Quiero salir, quiero salir, quiero salir Nos preparamos para ser esclavos Pero desde días tenemos almas Porque en un diario flastero se encuentra la salida de este infierno ¡Momo! ¡Ah, tremendo el Momo! ¡Ah, ya voy! ¡No! ¡Ah! Me tardé Quiero salir, quiero salir Esto bebidas energizantes ¡Cope! ¡Thank you! Y pudiste, sí está arreglado, bien hecho, déjamelo ¡Poink! Están bien chidos los robotitos Tenemos una señal ¿Papá está vivo? ¿Me lo puedo creer? No, si vamos al rastrador Tal vez encontremos a dónde fue papá ¿Qué les falló? ¿Qué les falló? Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad parece que este es el lugar en verdad fueron de los suburbios es peligroso pero que creo que seguramente necesito saberlo vamos let's go para 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 Pah, pah, pah. Oye, no. Pah, pah. Pah, pah, pah. 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 Pah, pah, pah. Pah, 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 pah. Corre, 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 corre. Ahí entonces. Ahí va a las formas. Ahí está el eléctrico, pero parece que le falta alguna otra pieza que funcione. Pues sí, no tengo ninguna pieza. Ha. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, sí, vos que listo eres! Pero siglos aquí solo vine a este lugar para probarme de fluxor, pero no salió según lo planeado. Ojalá pudiera volver a casa. Extraño mucho a mi hijo. Puedes revisar un poco la casa si quieres, no tengo ni idea de cómo escapar de aquí. No muy listo. He visto manuscritas de frases como este. Eran pequeños y corren haciendo mucho ruido. Así ya me acuerdo, eran niños. Las calles estaban mucho más vivas con ellos. Incluso con la dificultad que representan los adultos parecían querernos mucho. No dice que extrañásemos. ¿Es lo mismo? ¡Hala! Oye, de acuerdo con el de fluxor, con que la carga completa puede hacer explotar los surfs como si fueran confeti. Esta persona necesita 1.21 gigawatt. ¡Hola, 21 gigawatt! Para que funcione, lo único que haga por este tipo de energía es que hay allá afuera. ¡Se veía un rayo! Ay, no me había caído el 20. ¿Es el Doc Brown? Un problema es que no funciona. Creo que se quema muy muy posible. Con todos los surfs alrededor es demasiado peligroso. Seguirá arreglar. No suelo bastante rápido. Después llegarás al generador. Reemplazar el fusible para recargar el reproductor. Vamos siguiente. Si es lo que tienes que hacer. Ay, pobrecito gato. Todos abusan del gato. No suelo. Creo que entramos por el lado que no era. Me va a ir a hacer ir por el otro lado. Si, me voy a ir a hacer por el otro lado. Si, me voy a ir a hacer por el otro lado. ¡Oh, ya! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Tremendo, retiros un gato táctico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? en la luz no ¡oh! 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 No. No, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos contamos, volvamos a cazar. ¡Ay no, se está atrapando acá, papá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Gracias por salvar a Doc, amiguito! Me alegra mucho ver que Seamus ya no está solo Ahora sabemos que podemos luchar contra los urgs Momote ha estado esperando junto a las alcantarillas Creo que hicimos, para ser felices, creo que hicimos algo bueno juntos Roshi, cuando de los tantos manos se mejoran mucho Ahora requieren muy poca luz Solo añado un poco agua y mira como crecen Es una tecnología increíble ¡Hey, Momo! ¿Dónde están los bobos? Penso, Momo te está esperando en su barco Puedes ir con él, pero hiciste todo lo que querías en este lugar No, voy a abrir la puerta Cuando te vayas no quiero que entre ningún surco Vale Pero vamos a ver que acaba ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está atrapando? Vámonos, Momo No puedo encontrar a Sadock y conseguirás el de Fox Con eso ahora podemos buscar a Sbaltasar ¡Vamos! 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 Alcantarías Eh, ya lo vi Alcantarías 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no corre oh No, perdón. 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 jajaja ramen j45 tremendo chiste ah un aburro la tía clementa en su edad clases aquí aprendemos muchas cosas geniales la tía clementa malo amiguito con estas sabias que la tía clementa nos enseñó a cultivar plantas especiales que pueden vivir sin luz solar tengo una colección enorme quieres verlas aunque todavía me faltan de algunos colores me falta una planta amarilla una roja y una planta morra si verdad ojalá alguien tuviera chance de ayudarte ok ah no ni ¿Por qué se pagó la música? ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Hola! Estamos buscando a los punks. ¡Sentos! ¡Holi! ¡Play! ¿Qué piensas si no me gana? Si es raro. Plazo mi brazo con otro brazo robótico. Luego mi cuerpo y así. ¿Será el mismo robot en el que estaba hablando ahora? ¿Ahora que me estás mostrando ahora? Un montón de gente que no conozco. Me imagino que deben venir del edificio de viviendas enorme que está al norte. Es lo que quieras con eso. ¡Uy! ¡Qué carácter! Hoy es 11 de octubre. Un único cuerpo trabaja todo el día para recueñar la basura y enviarla abajo donde se reutiliza. La de abajo hace tiempo que no tenemos noticias de ellos. Es que lo bien no puedes jugar aquí. La fábrica de Necorón no es un lugar para una bola de pelos como tú. El acceso está necesito para sólo por un tiempo. Si puedes esperar años volveremos a abrir. No sé. No sé. No sé. Ese primer símbolo es una calle. Luego hay un piso y un número de puerta. No debería ser bastante fácil de encontrar. Ya. Puerta 5, calle 3. Un parómetro. ¡Shh! Tarmenda la neociudad. ¡Gracias! 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 ¡Ufff! ¡Vete largo, vete! ¡No, qué carácter! ¡Aah! ¿qué hice aquí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. No debes de pedir ayuda. Esta ya está llena de información. Pero sí, aléjate de los sentinelas. Vamos a ver el video. Está super cool. ¿Qué? No. 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 a buscar a alguien un bomber babá aunque este tipo es un fastidio es mi único cliente intenta no asustarlo por favor soltar tener un bar era el lugar más acogedor que había por aquí o sea que me clave a un desnudido en la rodilla ya está cerrado estuvo en la ciudad de abajo yo tenía un amigo ahí 15 un comercio destapador me pidió una batería defectuosa el otro día ahora el fin que no escucharme cada vez que voy a reclamar si no fuera por los centinares que patrullan juro que lo convertirá en un pleno de repuesto o lo 24 58 24 58 qué es lo decían 8 245 45, 82 45 ¿Por qué está mal escrito? Ya, código está al revés 8, 8, 5, 4, 2 8, 5, 4, 2 Ay, mi dislexia 8, 4, 5, 2 ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ha Pero se agarró un nuevo pin ¿Qué pasó con ese pin? Ah, lo traigo en mi chaleco Ah, qué chido Ah, lo traigo 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 Ah, bueno, a ver La batalla era un centro social donde la gente se reunía, hablaba, cantaba chistes, compartía Un lugar divertido, justo después de que los humanos se aparecieran, los compañeros mantuvieron la tienda abierta, resulta que el pelo no es necesario para que una barbería tenga éxito. Vean esa peli de barbershop. Oh. Intenté descargar un bot de puntería para ser el mejor en este juego, pero me infecté con un malware. No, no sé, muy bien, pero creo que me sueña ahora. No. 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 I. No. I. No. I. No. en la playa de dormir todos los juegos que existen pero no puedo entender cómo funciona este acaso me estoy perdiendo de algo con este tipo de llena y y y Ahora le voy a trabajar. 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 ¿Por qué tendré que entrar aquí? ¿Por qué? ¿Por qué tendré que entrar? 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 ¿Por qué tendré que andar? Bueno, no he encontrado nada de poesía Ya te lo di 5 veces Josh, no puedes correr así Es peligroso Esta es la primera vez que veo este tipo de robot Parece muy blandito ¿Qué pasó, Lol? ¿Qué pasó, Lol? ¿Qué pasó, Lol? ¿Qué pasó, Lol? Tiquitiquitiquitim Tiquitiquitim Tiquitiquitim Neko Corporation Neko Neko es gato en japonés Ah, jaja, dice que se tropezara ¿Qué hay por aquí? ¡Qué onda! No hay nada. ¡Chale! ¿Va a aprender de inspiración Alan? ¡Ahora me creía buena! ¿Andas con los gatos coreanos? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya vamos! Creo que estoy en la última etapa Bueno, en el último mundo Voy a trabajar hasta luego Ay, bueno, yo tengo cuidado con los sentinelas No piensa dos veces si tienes que arrasar a alguien Ok, ok ¿Cuánto por qué es por mi corazón? Voy a estar bien Pero no abriu No hay nada O sea, creo que estoy en la cinta No hay nada No hay nada O sea, creo que tengo que ir a la tienda de sombreros Algo de mi talla La puerta no estaba abierta 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 Para poderme robar el chaleco de trabajador La puerta no estaba abierta 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 No estaba abierta Divulgamos 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 Bien Te cuento sobre la batería atómica Tiene un elemento de la fábrica de Nego Corpo Que está justo allí Pero toda esta zona está restringida y bien vigilada Revisan a cada persona que entra Y expulsan a cualquiera que no sea trabajador Tienen una idea Consígueme un chaleco de trabajo y un casco de trabajador Mientras que yo me quedo aquí para que descubra Con una expansión para entrar Para eso necesitaba entrar Con la tienda de sombreros ¿Dónde está el sombrero? Ahí ya está Vamos a ver Puda, el robot pudrazo Get on the baby ¡Gracias! 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 Gracias, señor. Sí, sí. Oink. Ay, no. Así me ve. Vale, el que es. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Qué bueno que estás aquí, puedes ayudarme. Perdí las llaves de mi casa en esta fábrica no tan grande y oscura. No sé si necesitas ayudarme. Me dijeron que si no hay lugar a donde ir, más trabajo aquí. Jajaja Bueno, si vienes las llaves, te las doy. ¡Gracias! 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 No, pero ya no encontré las llaves Ni modo ¡Gracias! 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 No tiene sentido Ni si no podemos bailar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Que bonito Es que como le hacen mis abuelos Para aguantar un matrimonio tan viejo Eran otros tiempos Creo que la palabra no es aguantar ¿Por qué tendrán que aguantarse? Yo la llené en una relación Ya ando pensándomelo Y antes de los objetos Siglo XIX sobre todo Los objetos eran para siempre Las cosas eran para siempre En nuestro tiempo Todo es desechable O tenemos esa idea De que todo es desechable Hay muchos más divorciados que antes Porque además también Justo era para siempre Había un compromiso de ambas partes Y creo que muchos aprendían a quererse En ese inter Y ahora que las tareas son diferentes Y la idea de la casa es diferente Y la idea de la familia es diferente Y todo es desechable Todo el mundo se emociona Y se da cuenta Y se da cuenta que no era lo que quería Uy, se viene un robot Pues sí, pues sí, ¿no? Si algo no funciona nos vamos Ajá, exactamente Si algo no funciona Lo desechas Compras uno nuevo Buscas algo diferente Creo que todo eso nos ha dado Le ha dado O nos ha dado en la torre En la idea De a Del matrimonio De la casa Del hogar De todo Y ahora ya es más común Que la gente estudie Dos, tres carreras Porque algo no le gustó Porque algo no estuvo de acuerdo La gente no dura en sus trabajos Porque algo no le gustó Algo no estuvo de acuerdo ¡Uy, corre, corre, corre! ¡No! ¡No! Ya no estamos acostumbrados Para que las cosas duren ¡Qué feo, ¿no? Sabes que somos unas quedadas A los 20 años Y que no tenemos Que casarnos También O sea, por el otro lado Está esa otra parte Que El sobrehumanismo individual ¡Ay! ¿Cómo voy a entrar aquí? El robo y bailar es la onda No creo que el corte No descontra a los muchachos Creo que vamos a tener que subir Por la parte de atrás Otra vez Ay, no, por aquí no es ¿Tienes otra tienda de sombreros? No, la misma tienda de sombreros A ver A saber que como mujer es mejor estar sola Que mal acompañada Eso antes no se permitía Justo antes Es Que seas independiente Que te vayas por ti misma Que no quieras tener a alguien Hay que ser así como de ¿Qué le pasa vieja loca? Gente loca Y ahora Es al revés, ¿no? Se aplaude Esa parte de Lo hago yo solo Lo hago yo misma Suspendo, mira que bonito Nada más Creo que la Por eso también Sí, pues Vivan las locas Uh Jejeje Ajaja Como en calzón Uy Sí, creo que las Las familias de antes Aprendían a quererse O al menos a respetarse O respetarse La idea de la familia La familia es una institución El matrimonio es una institución Y ahora ya no creemos En las instituciones Tal vez eso Nos ha fastidiado Bueno, no fastidiado Nos ha cambiado La forma de cambiar Uy Oye, ¿cómo llegaste aquí arriba? ¿Qué quieres que aprenda Aprenderte? Vamos a Ven y toma algo Bueno Yo con la cumbia Escuadro 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 ¿Cómo te dejan Subirte a la barra? Soy un gato naranja ¿Por qué no deberían? Jeje Mira, ahí está Dan Fonk Ey, Matu animate ¡Suscríbete al canal! 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 No sé a dónde voy a ir. ¿Qué? ¿Cómo que ya se va? No. No. Mató fiesta VIP. ¡No! ¿Qué te hicieron? No, eres un puerco Hola No, eres un puerco ¿No? 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 ¡No! Me enterraron No, ya no traigo mi mochilita No, agarrete, agarrete No, agarrete Carcel No, agarrete vamos a ver si era brava ay no ay no ah i'm gonna get a snake 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 ok i'm gonna get a snake i'm gonna get a snake what muy temprano bueno si es muy temprano luego se a mi se me desbuguea mas bien se me buguea todo el ciclo un ciclo de dormir que no se me desbuguea Ahí no, prendiste casito Ahí andas Ok Si Si Sigan a Byron También andas jugando Y sigan a Trunkies Y al Pipe Jejeje Hola, están haciendo Un B12 gigante Ah, no ¿O sí? Robot No te entiendo No te entiendo No he aprendido desde el 11 Es que los directos se veían mal El último el ideal era irreparable Así que ando viendo cómo conectar el inter de la consola Para que va Ah, excelente No, pues te hago fuerza Tiene que ser por cable, sí Oh, yes ¿El extremo es directo desde la consola? ¿O lo conectas a una compu? Compu ¿Qué? ¡Ja! 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 Ah, va, vientos. No, pues sí. Cableando, no hay diostra. Cableando, no hay diostra. Cableando, no hay diostra. Lo que me estresa es que falló el mismo día que me dieron el... No, qué asco. Bueno, felicidades por el afilado. Qué chido, qué chido que ya estás en el afilado. Sáncate las mapuchas. Bueno, no se ataca, Byron. No, no hay dios. Pero eso es el maratón que tenía para hacer. Estoy en el de la... No, no, no. Esa es chico conexiones y extensiones y meto los puntos. Ya la arreglo. Genial. ¿Qué pasó, Mayron? ¿Cómo les fue? Ahí entonces se giraba a Mayron. Y ahí está su ruleta por la ride. Y yo pensé que iba a ir a llegar a este ride para allá. Puro fierro. ¡Hala! ¿Te acabaste el hotline? Oye, el streaming cortó. ¡Ah, va, va, va! ¡Genial! Ya creo que nos sigamos a salir otra vez, pero nos estamos a salvo. Tenemos que ver en el contrario. ¿Y qué tal sugo? ¿Estuvo chido? ¿Si vale la pena? Oye, ¿qué tal sugo? ¿Qué tal sugo? Tremendo Si gracias por las fritaciones Por cierto, así sí me estrés agacho Y fue como de, ah, la maldita vida Ay, es que sí, ya sé Tú esperas a que quede acá súper cool Y una zoncera Eh, pues Te lo echo a perder I know I know, I know Wow Pero ya, miras que quede Tremendo, estrema, carnita asada Papitas, chelas Fusher Y luego vas a regalarte unos bitardos Cinco Alfresa, bienvenidos Al streaming show Vayan a seguir Alfresa Tremendo jugador de combatéis Nooo Es el lado feo de la cárcel Tremendo jugador de combatéis 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 ¡Gracias! ¡Gracias! O aún duran más No sé, Vin Si alguna vez te has levantado Y sientes que va a ocurrir algo malo ¿Así se siente el juego? Ay, bueno Ahí está Uy, los están borrando Bueno, mira, todavía me falta un buen La parte de juego Ok Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ah, falló Ah, me pegó Oh, me hicieron pomada Sí, ando así Siento que va a ocurrir algo malo Ah, ya, ya Este, no sé si me había pasado ¿Tienes esa sensación de que algo malo va a pasar? Lo que tienes que hacer Es detener Esa Como ese vórtice De caída Lo voy a llamar así Que vas a estar algo malo Va a pasar algo malo Va a pasar algo malo Va a pasar algo malo Y luego mocos Algo malo realmente va a pasar Pero porque te descuidaste O porque Sí, fuiste desprevenido Trata de De romper la dinámica de pensamiento Mira, mira Ve al gatito Ver al gatito Trata de De pensar ¿Por qué crees que algo malo va a pasar? Y así lo pruebes Hay agua Hay luz Tienes comida Alguien no se tomó su medicina Y así lo pruebes que algo malo va a pasar ¿No va a haber terremotos? ¿Hay terremotos en Chile? ¿Ocurren? ¿Cuál es el desastre natural más común que ocurre en Chile? Es pura ansiedad ¿Va a ir? Piensa Piensa en Bueno, yo siempre digo Piensa en lo que crees que va a pasar mal Y Ten todo listo para que no pase mal Por ejemplo, si crees que se va a ir la luz Pusen a la mano tus linternas Y tus pilas ¿No? Por ejemplo Un ejemplo muy tonto Cerciórate de que Tienes todo lo que necesitas a mano Y a conejo Ahí no hay bien ese ¡Qué asco! Si, más que Más que decirte No pienses en ellos Más bien piensa ¿Qué estás pensando? Analiza ¿Qué estás pensando? Porque a veces Esa Esa idea ¿Qué más se llama? Suele ser muy visceral La ansiedad suele ser muy temperamental Visceral Es como cuando tenemos incertidumbre Entonces Para evitar la incertidumbre Nos preparamos Yo tuve una temporada Que me daba Esa sensación De que me iba a dar un paro cardíaco Y como varias veces Casi me lo ocasiono Esa es la verdad No había Let's go Pero entonces aprendí a Cómo me siento, qué estoy sintiendo, qué estoy haciendo Y tener un Mahumanómetro Que me decía cuántos Látidos tenía en el corazón Y realmente era más el espanto Que lo que realmente tenía No estoy diciendo que lo que sienta No sea real Si no, más bien También no sentirlo Lo puedes volver real Casi me dijo que no Si voy a tomar un té A ver si me relajo Por ejemplo Trata de De distraerte, pues sí, ¿no? Igual más jueguitos Vamos a League of Legends League of Legends ¿Cenaste? Sí, siete, ocho, nueve Ellas son como las diez Igual es hambre Aquí andamos Si quieres cotorrearla Vamos a ir a jugar Fortnite si quieres Vamos a ir a jugar Day by Daylight Vamos a ir a jugar Lego a la Legend ¿Qué estoy haciendo? Recién comí Algo unos pan Oh, qué rico Se me antojó un choripán No, por aquí no Estamos de suerte Dejaron las llaves en la puerta Súbete a la parte tercera del camión. Creo que puede saltar a la valla para acceder al área segura. Ya, me he terminado aquí por la clementinilla. Superamos su huella. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡La barritera no es libertad! ¡Ay no corre! ¡No, no me dejes! ¡Ah! ¡Zegzarré! ¡Apító! ¡Zegzarré! ¡Pékele! ¡Glomet! ¡Pékele! ¡Hala! ¡No! ¿Qué haces? Es imposible que esperamos que nos senten a expresar unos talones. Voy a distraerlos un rato, pero tienes que irte. El manifiesto de los forasteros dice lo siguiente. Debemos ir al exterior a toda costa. ¡Ay, no! ¡Te puso cara triste! ¡Ah! Ahora formamos parte del equipo. Nosotros tenemos que llegar al exterior, pero uno de nosotros tiene que hacerlo. ¡Eh! ¡No! ¡Vete ya! Aunque no sea conmigo, te guardaré en mi rato. ¡Ay, no! ¡Tenemos tiempo! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Wha-! por abajo y 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 vamos y 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 un desarmador seguro tú 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 pero ya no hay ingenieros y 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 o o o porque no me deja usarla ya si claramente dice y y y o o o o ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está la computadora principal Según la computadora principal, nadie ha estado aquí en años Toda la ciudad está atrapada en un ciclo de bloqueo desde hace mucho tiempo Si lo desactivamos, quizá podamos a ellos Tendremos que poner el resto de estos sistemas en línea Estas computadoras contienen los datos que necesitamos Tenemos que encenderlas Mientras haces eso, buscaré contraseñas y claves escritadas para entrar al sistema ¡Ja! ¿Qué? ¡Ah, sí! Nomás tengo que caminar en los teclados ¡Ah, qué listos! ¿Funcionó? Buen trabajo, lo encontré Sé cómo abrir la ciudad Algo no está bien Espera, tal vez haya otra forma de entrar Proof Control Station Sistema bloqueado Esa es la estación de trabajo para abrir la ciudad Pero hay varias capas de seguridad que nos impiden usarla Ahora tenemos que hacer lo mejor que se va a usar yo Pirataré las máquinas y tú destruirás algunas cosas ¡Excelente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gatitos ingenieros! ¡Poing! ¡Averglo la computadora porque soy gatito ingeniero! ¡Poing! A ver, esta aquí abajo ¡Vamos, gatitos ingenieros! ¡Vamos, gatitos ingenieros! ¡Tututum! Ingenieros en sistemas Listo, ¿no? ¿Cuál falta? Hay que piratear No, no te vayas a morir Simondón, dale Toma No vayas echando humo Ya, se hechisqueó No No Gatitos ingenieros ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? No 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 Se va a morir No 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 Me nace No 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué pasó con la malvada corporación? ¿Qué pasó con los punks? Los expedicionarios Y no va a haber ningún Estray 2, ¿verdad? ¿Y qué pasó con los gatos desde el principio? Mi familia gato Estrella bebía desde antes en la superficie Junto con la familia gato El arte, el ambiente Los escenarios Lo vivo que se siente del espacio Está súper chido Que manejes al gato Está súper chido Y le da mucha movilidad al juego Terminado, buen campeón Aguitado y triste Oye, si ayer nos acabamos en The Outlast Y ahora acabamos en The Stray En estos días empezamos Call of Cthulhu Mañana Yo creo que mañana Empezamos The Call of Cthulhu Y a ver si acabó Hollow Knight Que se me faltó Un súper buen Me gustó Pero no me entusiasmó Tanto Estray Creo que el fan De que sea un gato Nos cegó mucho Pero está muy padre Tenía una especie Como de rompecabezas Pues dos Que estaban Bien Pensé que iba a haber más Las misiones secundarias Solo hay una en concreto Que te obliga a hacerla Y esa no se me hizo chido Porque son secundarias Pero está súper loco Cómo vive el Cómo se siente vivo el universo La ciudad Los grafitis Lo neón Está como un postneo Muy Blade Runner Está súper chido Yo como se empiece Oh Qué chido Silent Hill Cállate Hill 4 Ve entonces a grabar Porque va a jugar Silent Hill 4 Y a ver si luego voy a juego En línea Silent A lo mejor para el Halloween De este año Qué mal les debo Ay también tengo que jugar Minecraft Tengo que jugar Debor Claybar Claybar Que yo creo que vamos a tener que esperar Porque no está jalando bien El OBS Ni mi compu No sé qué está pasando Ahora les ha demandado Mucho A mi compu Ay tú ya te debo Un RPG Byron Changos Qué tengo aquí De RPGs Bueno ya te veo Debury Míri Míri Gracias por ver el video